Taurus, te presentas en gran forma frente a grandes rivales. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Salí con la derrota, pero eso no importa. Fueron dos contra Black Taurus, pero esto no va a quedar así. Te fuiste en contra de Russell y regresando. Ya ves que habías luchado contra él. ¿Cómo te sentiste? Claro que sí. Dicen que es un luchador muy fuerte. Y no es por demás. Se ve que es muy fuerte, pero Taurus también está fuerte y poderoso. Black Taurus, independiente, llega con mucha fuerza. Así es. Black Taurus va para los Estados Unidos, México y donde quiera. Una nueva etapa en mi vida va a renacer. Ahora, Black Taurus. De hecho, no dudo que AAA saque un Taurus. Pero la raza ya sabe, el original es el del lunar. No se dejen engañar. Un mensaje para tu afición y para tus rivales. Cuídense, porque Black Taurus viene con todo. Y antes de estar en AAA y en el Consejo, también fui independiente. Así que vengo con más fuerza. Muchas gracias.